Me acompañan en este acto de inauguración el alcalde del Ayuntamiento de Arantada de Duero, don Luis Briones Martínez, don Baudillo Fernández Mardomingo Barriuso, director general de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León y Patricia González López, presidenta del jurado del concurso internacional de fotografía de Odino y periodista fotógrafa del diario de Burgos. Ángel Alonso Valdivieso, director de zona de Caja de Burgos. El foro pretende ser una herramienta de trabajo, de análisis y de debate a fin de aportar conocimiento, pautas de trabajo, pero también posibles soluciones a todos esos aspectos relacionados con el ovino. Un sector en continuo dinamismo que ha de adaptarse no solo a un mercado cambiante o bien a los nuevos sistemas de producción, también ha de hacerlo a nuevas normas, nuevas tecnologías y un sinfín de aspectos más. Además, en esta edición se ha escogido como lema claves para una producción más rentable. Un programa que valorará, analizará también otras temáticas que versarán sobre aspectos del mercado, de las nuevas tecnologías y del control lechero. Es un programa completo y ambicioso que será desarrollado por 22 expertos de primera fila, nacionales e internacionales. En esta edición incluimos además una novedad importante, un concurso internacional de fotografía del ovino que pretende reforzar aún más la proyección del foro en España y por supuesto también en el resto del mundo. Es un concurso que se ha convocado con carácter general en el que han participado 1.020 fotografías procedentes de España, de México, de Argentina, de Chile y de Ucrania. En este concurso se seleccionarán 90 fotografías que darán lugar y configurarán la exposición titulada La magia del ovino, exposición que estará abierta los días 16 a 23 de junio en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de nuestra localidad. Patricia González dará a conocer el fallo de ese concurso de fotografía. Bueno, yo como presidenta del jurado voy a hacer lectura del acta. Primero, el jurado ha estado compuesto por los siguientes miembros. Patricia González Pérez, presidenta del concurso. Luis Miguel Ferrer Mayallo. Guillermo Caramazana de Par. Enrique Álvarez Hernández. Alberto García Torres. Segundo, han concurrido al concurso un total de 1.020 fotografías procedentes de España, México, Argentina, Chile y Ucrania. De ellas se han descalificado 385 criterios técnicos al no cumplir los requisitos fijados en las bases. Tercero, el jurado ha realizado dos rondas de votaciones, ambas a través del correo electrónico. En la primera se han dividido las fotos identificadas de forma anónima únicamente con un número en 10 paquetes similares. Cada miembro del jurado ha votado dos de esos paquetes asignadas de forma aleatoria. A partir de los resultados de esa primera votación se han escogido las 82 fotografías finalistas, que fueron aquellas que superaron la puntuación media de 5,5 puntos. Cada una de estas fotos fue valorada nuevamente en una segunda ronda por todos los miembros del jurado, obteniéndose como resultado la siguiente clasificación. Primer premio y premio especial Foro de Aranda Obiespaña, con una media de 9 puntos sobre 10 para la foto titulada Natural. Presentada por Vicente Gil Fuster. El primer premio está dotado con 700 euros patrocinados por Polibascol y el premio especial Foro de Aranda Obiespaña está dotado con 500 euros patrocinados por el Ayuntamiento de Aranda. Segundo premio, dotado con 500 euros patrocinado por la IGP del Lechazo de Castilla y León para la foto titulada Curiosona. Presentada por Ángel Noguera Robles, que ha obtenido una puntuación de 8,93 sobre 10. Tercer premio, dotado con 300 euros patrocinado por la revista Tierras Ganadería para la foto titulada El cielo se desploma. Presentada por Alfonso Ferrer, que ha obtenido una puntuación de 8,92 sobre 10. Premio especial Hidiazabal, dotada con 300 euros patrocinado por la denominación de origen del queso Hidiazabal con la foto titulada Lachas de Oquina, presentada por Gabriel Fernández, que ha obtenido una puntuación de 7,67 sobre 10. Tercer, dotado con 150 euros patrocinada por la asociación Asace, para la foto titulada Volviendo al Corral, presentada por Alfonso Ferrer, que ha obtenido una puntuación de 8,75 sobre 10. Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por la IGP Corderex, Cordero de Extremadura, para la foto titulada Pastor, presentada por José Antonio Pascual Salvador, que ha obtenido una puntuación de 8,64 sobre 10. Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por la asociación AESLA para la foto titulada Pastor, presentada por Vicente William Huster, que ha obtenido una puntuación de 8,63 sobre 10. Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por la IGP Cordero de Navarra, Reino de Sabor, para la foto titulada Retrato junto al agua, presentada por Jorge Ruiz, que ha obtenido una puntuación de 8,34 sobre 10. Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por Grupo Pastores, para la foto titulada Machos, de 7,34 sobre 10. Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por la denominación de origen Queso del Roncal, Reino de Sabor, para la foto titulada Flores y Corderos, presentada por María Luisa Garrido, que ha obtenido una puntuación de 7,10. Y por último, Azcésic, dotado con 150 euros patrocinado por la denominación de origen Torta de Casar, para la foto titulada Pensando, presentada por Marta Herrero Garajas, que ha obtenido una puntuación de 6,85 sobre 10. Trasladaros a todos vosotros el apoyo de Caja de Burgos al sector agrícola y ganadero. Seguimos creyendo que es la base, una de las bases importantes de la economía en Castilla y León y creemos que tenemos que seguir con el sector ahí a su lado. Y trasladar nuestra confianza en el futuro para estos sectores agrícolas y ganaderos, futuro que yo creo que se puede ver claramente aquí, al ver la media de edad y ver la juventud que hay entre vosotros, creo que tenemos futuro y que podemos confiar en ese futuro para todos. Y finalmente, animaros a seguir por esta vía, animaros a seguir formándoos, innovando y generando nuevas acciones y nuevas actividades. Animaros a que vuestras exportaciones sean cada vez más rentables y finalmente animaros a que estas jornadas sean como se titulan las jornadas, sean muy rentables para vosotros, os resulten muy rentables. Ánimo y muchas gracias. Nosotros desde luego vamos a continuar con este foro. Es muy importante, logramos desde luego que muchos vengáis en otros años, que sea ese referente importante en el ámbito nacional y por lo tanto eso es una enorme satisfacción. Yo quiero comentaros solamente dos cosas. La primera, nosotros estamos apoyando esta zona porque es importantísimo fundamentalmente para el sector, también los para todo Castilla y León y también para toda España. Pero dos puntos, yo creo que de referencia quiero hacer mención. El primero, estamos o vamos a hacer un centro de interpretación de rechazo. Sería el primer sitio de España, desde luego, donde nosotros queremos darle ya forma. Pediremos ayuda, como siempre, a nuestros hermanos mayores de la Junta de Castilla y León, una vez que empecemos con el proyecto y agradecer también a la IGP la acogida de este proyecto. Y el segundo, también directamente relacionado, estamos en plena jornada gastronómica. Animaros también, estamos consumiendo desde luego el producto estrella, el producto estrella que hacéis, que con vosotros fundamentalmente sea una realidad. Gracias por ver el video.